Música Hey que tal muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokemon Soul Server Heart Random Lock Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Ya habíamos derrotado a los del Team Rocket Pues pues tenemos que continuar la historia Y movernos ahora si que a la ciudad de los dragones A la zona del hielo Entonces pues hay que ver si nos va bien Vamos a hacer vuelo con Kunaljin Y nos vamos hasta los pueblos Por lo que hago va No olviden los nombres Tantos pueblos en tantas generaciones Que se llega a olvidar Entonces vamos a agarrar Ahorita Y nos agarra un entrenador ¿Por qué sacas Joss? Carlos Mareda Que le haga algo con eso Mareda Y un solo golpe Es suficiente para mi Shedinja Vamos a mantenernos porque Va a tener su habilidad especial ¿En cuántos puntos le habrá bajado? ¿Y qué pasará si le hago un crítico? Bueno, son preguntas que siempre nos hacemos ¿No? Creo que está muy alto Muy alto Ahí está mejor No he ido por los bonguris Prometo ir Ah, para los que no sepan Andaba malo Y no pude grabar Ni un poco En esos días Entonces pues Vaya enigma Que tremendo enigma Por lo que yo veo Es nueva ruta Creo que sí, ¿no? Sí, sí es nueva ruta Entonces tenemos oportunidad De capturar un Pokémon El paso de estar peleando con estos Ok, vamos a capturar aquí A ver Bueno, a mí que Aquí hay algo ¿Ustedes creen lo mismo? Parte amarilla Me lleva Vamos a capturar Se me olvidó Se me olvidó Ahí está Apenas abriendo Espérenme Deberíamos haber puesto Un motor jack El primero es Juegos Oh El primero Pokémon De ruta es Un Raichu Con intimidación Ok Un patada giro Yo creo que de otro No lo mata Pero Día soleado Ok Hace mucho sol Patada giro Falla Rayo carga Tiene ataques Con stat a favor Muy bien Eso me gusta Ahí está Tiro vital Cuidado Ok Vamos a tirar A matar Ultra Ball Se sale Ok Voy a tener que usar ¿Quién tiene ahí algo? Movimientos Alguien tenía Somnífero Vamos Tipo eléctrico Versus tipo eléctrico Somnífero Me ganó Desgraciado Para que se capture Ahorita La primera Vamos a Dale Emote Te vas a llamar Juegos Como les encanta Elegir nombres Así raros A sus Cuentas Bueno Nadie se queja De que hay serventos ¿Verdad? Más les vale Que nadie se queje Un refresco Bien Que nos hubiera Podido salir Otro Raichu Súbete Lo bueno de Jariyama Es que está gordito Y si parece que está Ahora si que puede Nadar ¿No? Vamos a entrar aquí Y me percaté De la hora Aquí también podemos Capturar Ver que nos sale A ver Vamos a tomarnos Una foto ¡Ven que bonito! ¡Ven que bonito! Primer Porque Mando de ruta Es ¡Guzzly! El regreso Darle una Superball Ok Y vamos a Darle Un Mote Se va a llamar Jack 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 Hembra Muy bien Muy bien ¡Oh! Un video El regreso De Walton Según yo Recuerdo Así Un acuerdo Quiere que vaya Por su objeto Ah M Cascada Es que como siempre Lo recogemos O sea Recogemos Hubiera sido Bueno No se junta No se junta Quiero esa pokeball Quien tiene fuerza Aquí le puse fuerza Aquí le puse fuerza Ah No tiene Este Verso Entonces no me preocupo Por nada A ver Vamos a lograr Poder caer Ahí Ok Aquí voy a tener Que ir lento Ok Ok Que se le arriesgo Tengo que dar Así como que Con Palitos Nidorino Nidorino Me lleva Me lleva Así ya se como Lo malo de este controlito Que no puedo hacer nada Mucho Más bien Pégale Ah Eso trono mucho Se los digo yo Y ahorita Y ahorita Ahí vi la embuja Ah Sé que mi amo Va a querer que haga esto Y yo No Ah Ya te caíste Cuilaba Y le ha estado Perfecto Que hubiera salido Cuilaba Acá Vamos Vamos Lento Ahora sí Falta la última Oh Creo que sí Lo voy a conseguir Qué bueno Que no me ha salido Esa cosa Top Los Pokémon Más inútiles De todas las sagas Usan él Ahí está Ah Pero Esa otra más Va a estar Vámonos Todas Van a ir Bueno Casi todas A la primera Porque lo estoy haciendo Lentísimo Primpluv No La cueva De los starters Que no me salieron Esta es Esa es muy mala suerte Cuilaba Ya tres veces Van que me sale Y Y el Gasly Nomás me ha salido Una vez No puede ser Hubiera salido El Primplu O el Otro idiota Así ya Puedo hacer Mi magia Puedo bailar Que ya no me acuerdo Como es la secuencia Ya no me acuerdo Ahí está Vaya ancho No puedo creer Vamos Paso de verdad De estar Buscando Cosas A ver Vamos a ver Que hay aquí Porque me salen Más Cuilaba Me recuerdan Que no me salió Ninguno Para mí Unos Ahora por otro lado Voy a poner Uno Menos Perdón que estén Muy así Como que Concentrado Pero La verdad Me frustra Mucho Este tipo De cosas Así Es cierto Nada más Es uno Ese es un Toquecito Ahí está Una Velozbol No puede ser Otro Primplop No 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 Me lo creo Imán Sí Vete ¡Pum! Un empujoncito Un empujonzote Paso de estar peleándome Con esa cosa Si quiere pelear Bien llegamos al Al último pueblo Ahora si que Con gimnasio Tenemos 8 vidas 8 vidas Y otros 8 gimnasios Tenemos que pasarnos este gimnasio Sin perder ni una vida Para eso tendré que levelear un poquito Voy a levelear a los demás al 30 No se que nivel están los Aquí está No me acuerdo como se llama Esa chica Entonces yo creo que los voy a levelear y vamos a ver que mañana pasa Entonces nos vemos mañana Con más capítulos Recuerda dar like, suscribirse y compartir con todos sus amigos Comentar para que salga su mote En un Pokémon Nos vemos mañana Sale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!